Con un acto cívico, así dio inicio el año escolar 2014 en el centro escolar Cantón Carasucia, donde los niños mostraron un gran entusiasmo por regresar a la escuela nuevamente. Bien bonito, siento, regresar a la clase, no repetir, no sé, seguir otro año más, pues, seguir aprendiendo más. Muy bien, ya en abril la escuela se siente mejor aprender, todos vamos a aprender, todos nuestros compañeros, hasta los más inteligentes pueden aprender más. Los padres de familia también acompañaron a sus hijos a su primer día de clases y así recibir la información de parte de los maestros. Nos decían al respecto del inicio de clases de que ya estamos listos para iniciar un nuevo año escolar más, nos daban la información que ya cada alumno en sus respectivos turnos el día de mañana se tiene que presentar y que la entrega de útiles y de zapatos será el día viernes. Bueno, hoy lo que se ha dado es el acto de inauguración de las actividades escolares ya durante el año 2014. Ahí se dio la presentación del personal y algunas indicaciones o lineamientos para los jóvenes y padres que estuvieron acá, para cómo se va a trabajar durante este año. Para esta semana se espera la entrega de los útiles y los uniformes por parte del gobierno. Para Carasucia Noticias, Enrique López.